¿Y tu casa dónde queda? ¿En la playa? Ya, pues, me tengo que ir a la playa para distraerme. Ah, pues tú tienes la casa metida. ¿Y qué hacías en la playa tú? Para distraerme un poquito porque él sabe que el mar me hace recordar a él. Pero yo voy con mis tíos. ¿Con tus tíos? Sí, con mis tíos voy. Ah, yo sabía que tenías tíos jugadores de fútbol. Ay, señora, con usted no se puede hablar. Ah, entonces no me busquen la lengua, mi chiquita. Acá no vas a decir con su creciera. Acá, hacerte la sartita cada vez apunté a llorar. Usted está recordando sus tiempos. Creo que todos somos iguales. Mira, no te contesto porque están acá representando una marca, ¿ya? Bueno. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa, la gente, ya? Señorita, señorita, señorita. ¿Lista? ¿Ofer crema así? Ay, gracias. Es buenísimo. Suaviza, nutre, humecta. Y él viene con regalo un espejito para la vida. ¿Lo regalé? No, cómpe, cámpele. Como si recién se hubiesen visto. Ay, Dios mío. Se pica el ojo. ¿Se pica el ojo? Sí. ¡Colí, guayemo! Lo mejor. Padrita, este es para el ojo rojo, ¿ah? Mira, no es por nada. Pero hace media hora que fue a Waldir con dos de estos. ¿Ya me interesó a Waldir? ¿Ah, no te puedo contar? Le digo, no. Ah, pues yo también te digo, ahí está. Con este yemo, el ojo rojo, pa. El bicho no te lo quita, pero con eso. Ya. Ay, señorita, faltan pocos días para Navidad, ¿no? Total, faltan o faltan. Faltan pocos días para Navidad. Ah, sí, pues chiquita. ¿Qué vas a hacer para esa fiesta? ¿Qué plan? Ay, esta noche buena voy a estar en mi cama. ¿Cómo estás llegando al viejito regalón? Ay, qué dulce. Espera, no. A papá Noel, pues, claro, ¿no? ¿A papá Noel? Claro, no estoy diciendo que vas a esperar al viejito regalón. El viejito regalón. ¿A papá Noel, chiquita? No, señora. El viejito regalón es un tío cocho, que es mi amante, y me regala siempre cosas caras. Es el tío cariñoso. ¿Y qué es acá? Ya, 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 ya. Ay, Dios mío, esta chiquita de ahora. Amigo, amigo, mira. Señorita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te estoy ofreciendo una crema giste, también es para varones. Suaviza, humecta, es de acción intensiva. Viene de regalo con este espejito. Ay, ya, ya, qué bien. La prueba, la prueba. Ya, muy amable. ¿Siri para mi esposa? También, para los varones. Ahora que la gente se va a la playa, esto te nutre. Gracias. Muchas gracias. Señora Gloria, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Justamente estoy viniendo a visitarla. Y de regalo. Paso, quiero comprarme un desodorante Etiquette. Ah, Etiquette. Lo mejor, para hombres, en barra, en barra. Ah, tú vas a ver de la nueva presentación. Claro. Ah, por favor. Esto es lo mejor, ¿ah? Ahí, ya, qué bien. ¿Ya? Ya. Ah, no, no, perdón. Este está con el cual para ti, ¿no? Aquí está. Ah, por día yo soy aseño, ¿qué pasa? Pero no te irrita, pues, hijito, ¿qué has tenido? Ah, ya, ya, ya. ¿Está que tú chupas por las alas? Ah, ya, ya. Pues, chiquito, ya de la conciencia, ya. Bueno, señora, ¿qué pasa? Que justamente aquí le traigo una de mis últimas imitaciones. Ah, ah, más. Que costa el león y la cebra. Sí, sí, cuando el león quiere, pues, atrapar a la presa, ¿no? A la cebra. Uy, a mí que me encanta Discovery Channel. Ahí no me puede engañar, ¿ah? Porque yo me sé todos los sonidos. Aquí usted se va a percatar que yo he hecho un estudio minucioso de esta situación. ¿Cómo ataca el león a su león? El león aparece en la imagen. Ay, me muero. Es el león. Perdón, ¿por qué la mano? Es que es el león, la melena, el león, la oreja, ta, ta, ta. Tiene que pensar, pues, tiene que... Ya, ya, ya. De repente... ¿Y ahora? ¿Qué cosa es? Son las ramas, pues, de la maleza, de la selva. ¿Cómo no era la melena? Pero tiene que usted pensar que es una imitación. ¡Ah, ya, 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 ya! ¿Se da cuenta? Bueno, sí, sí, que me está aburrido. El león, este... De repente ve a su presa... Ve a su presa, está la cebra, está ahí, está comiendo su patito. Está comiendo su patito la selva. No, la sonida del comiendo el patito. Sí, 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 está comiendo. Sí, está, está bueno. Su patito, su patito, perdón. Entonces, de repente, este, la, la, la cedra agarra y... ¿Qué hace? Se pone alerta porque siente el olor del león. Ah, lo olfateó al león. Ah, lo olfateó. Entonces, no está ético. No, pues, entonces, ¿qué pasa? Agarra el león que está así. Se percata esto que la cebra se puso mosca. Y el león muy salta. Y se trepa encima del lomo de la cebra. Y la cebra arranca. Pacatán, 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 pacatán. ¿Qué es eso? Los cascos de la cebra, pues. Los cascos de la cebra que se comienza a correr. Y el león va ahí ahí. ¡Rá, rá, rá, rá! ¡Ah! Perdón, rá, ¿qué cosa es? Que el león se quiere aferrar, pues, al lomo de la cebra. Ah, y la agarra, pacatán en la cebra. Y rá, 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 rá. La agarra de el león. Y rá, rá, rá. Minutos de repente, este, por ahí, se escucha el ruido, ¿no? Desde la selva, ¿no? Muy bueno, el ruido de la selva, es. Claro, una bandada de palomas. A ver. ¡Bú, bú, bú, bú! ¡Bú, bú, bú, bú! ¿Qué? Es un ruido de la selva, ¿eh? ¡Bú! Y por ahí, ese chicoac, 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 chicoac. ¡Qué, es una rana, ¿eh? La rana no es chicoac, no es chicoac nomás. Sí, pero esta rana es argentina, ¿eh? Es chicoac, chicoac, chicoac. Se agarra y sigue pacatán, pacatán, pacatán. Se escucha un grito. Y el león, en bala, se va. Y para, lo senté con el tarzán, ¿no? Sí, pues, el rey de la selva, es un mazo de león. ¿Y la de la cebra? Y ya, este, tarzán, pues, se lo comió un rico, este, chicharrones de cebra, se hizo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y viene con, para todo el puerto, para todo el puerto. Y viene con un espejito de regalo para mi vida. A ver. Lo puede tener en un chiquito. ¡Ay, qué carito, qué bonito! ¿Me lo regalas este, por favor? No, porque sea así la de este. ¡Ay! Gracias. ¡Buenas! Hijita, disculpa, te has venido con precio, ¿tú dirías? ¿Con precio? Por favor, ¿puedes darte la vuelta? ¿Ven? ¡Ay, debe ser la chicheta, señora! ¿Esto es tu, a ver? ¿Sí, me falta un precio? Sí, en la hora hice como yo. ¡Ay, señora, está bonito, pero ahora! Señora, por favor, me... ¡Ay, te va a comprar condones! ¡Ah, sí! Me venden una casita de condones. ¿Condones? Sí. Ya. ¡Dale una cama de condones! ¡Señorita! ¡Ay, por favor, la chicheta! ¡Pregunta la de huel, chichita! Está bien, esto de loco es muy bueno porque hay que protegerse. Tiene mucha enfermedad, sin nada. Ay, ¿y esto son los por favor? No digo yo. No digo yo. ¡Ay, ya, ya! Mejor no hablo, mira. Pero, ¿estos son los que traen después de las almacenas? Sí, ya, sí, ya, 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 ya. Todos los modelos. Ya, hasta por listo vienen también. Mira. ¡Ah, picarona! ¿No? Te vas ahí con tu marido seguramente a pasarle una de miel. No, 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 que va. Ah, mi esposo se queda en mi casa. Yo me voy el fin de semana con mi vecino. Uy, no. No, pues hijita, aunque sea por Navidad, tenés que respetar, pues hijita. No, pues hijita, lo hago por Navidad, señora. ¿Cómo por Navidad? Claro, pues, estoy contando. En mi barrio van a hacer una obra con Papá Noel. Ya. Mi esposo va a salir disfrazado de venado. Y claro, pues yo después se lo engañe con mi vecino. Él va a ser el mejor venado de todos de todos. Ya, sale, sale, sale. Ya, oye. Ya, oye. Te apunto los condones, ¿ah? Esta chiquita diaria se compra así un poco de condones. ¡Llega! ¡Llega! ¡Llega, lllega! ¡Llega, lllega! ¡Llega, lllega! ¡Llega! ¡Llega, lllega! ¡Llega! ¡Llega, lllega! ¡Llega! 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 Amiguita, mira, estoy promocionando esta crema. Oye. Para tu papi, para tu mamá, no sé. Esto es tu ciudadano, esto es la patra. ¡Llega, lllega, lllega! ¡Ay, qué feo! Ya no importa, no importa. Pero para tu tía, pues. Ya, pero mi tía, claro. Ahora, también lo pueden usar los hombres, ¿ah? ¡Claro! Ahora que esos machazos que van a la playa, que están todos bronceaditos, con unos... No digo yo. Con unos bices, todo a pechones, así, que tienen... Tienen... Ya, oigan, ya, 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 ya. ¡Apáganle, ya, páganle! ¿Quieres conocer una ruta? Mira. Oye, ya, papi, ¿dónde está el salón, ya? Ya, ya, ya se aburren.